Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y en el vídeo de hoy os traigo un nuevo pago de la página BTC Clicks que es una faucet donde vamos a ganar dinero viendo publicidad en Bitcoin, es decir, en Satoshis esta moneda que últimamente está creciendo mucho y es muy interesante el ir ganando dinero en este tipo de páginas el pago lo tenéis aquí, he recibido el día 9 de diciembre de 83.304 Satoshis que corresponden a 10,77€ la verdad que es una interesante página donde podemos ganar dinero por ver publicidad tiene bastantes anuncios al día y a lo largo de este van apareciendo nuevos con lo cual podemos hacer el trabajo del día y luego por ejemplo por la mañana podemos ver los anuncios y luego por la tarde ver si han aparecido más y así poder ir ganando más dinero resumiendose un poquito la página, es para todo el mundo tiene un nivel de referidos, tiene una membresía que si tenemos referidos activos es muy recomendable activarla porque ganaríamos el 160% de lo que ganen ellos el mínimo de pago son 30.000 Satoshis y pagado por Bitcoin, por los monederos que tengáis recomendable si sois de Europa Coinbase y CoinPayments para todo el mundo os hago un pequeño resumen de la página, si queréis registraros si no estáis en ella es en Bitcoin BTC Clicks y aquí abajo en el banner pulsamos para registrarnos en la página principalmente ganamos como he dicho por ver publicidad aquí en Surf ADS tenemos todos los anuncios disponibles esto es los anuncios que hemos visto y los que nos quedan nos dice la duración de la publicidad y los Satoshis que nos van a pagar pues es muy fácil, pulsamos sobre la publicidad o sobre el anuncio, sobre la página que nos redirija y tenemos aquí un contador que cuando llegue a cero nos va a salir un captcha el primer captcha que hagamos en el día va a ser el de recaptcha de Google y los siguientes van a ser numéricos de sumas y restas, muy sencillos simplemente resolvemos el captcha, son coches fuera, coches fuera me debería de estar pasando esto eso me gusta más lo hacemos y automáticamente se ha acreditado aquí ya lo tendríamos como clicado y visto y ya estaría, simplemente aquí en nuestra dashboard si queremos cobrar y ya hemos llegado al mínimo dirigiríamos aquí arriba en WinDraw y con nuestra dirección resolveríamos el captcha y solicitaremos el pago pues por lo que veo han cambiado, el mínimo son 10.000 no son 30.000, han bajado o sea que es mucho más fácil llegar al mínimo en esta página 10.000 Satoshis porque tenemos muchos anuncios al día y podemos ir ganando dinero pues por ver publicidad además podemos invitar a gente y ganaríamos el 80% como he dicho si somos usuarios normales y el 160% si somos usuarios premium o tenemos una membresía así que nada, simplemente quería enseñaros este pago que sigue funcionando esta página así que pagando es una página, yo creo que es la primera que se añadió a quien derrota la crisis así que es una página de confianza si no estáis en ella y queréis ganar dinero ganar Satoshis porque lo que ganéis ahora en el futuro puede duplicarse cuando duplicarse si el nivel del Bitcoin sigue subiendo y para finalizar siempre quería recomendar esta página Derrota la crisis que es una herramienta que nos ayuda con las mejores páginas con una herramienta que nos ayuda a crear equipo que nos da un curso gratuito que tenemos conferencias donde nos explican cómo trabajar esta página y si queréis uniros y registráis en el link de abajo vais a tenerme como patrocinador para cualquier cosa que necesitéis así que si os ha gustado este vídeo darle a like si os gusta el contenido del canal suscribiros y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós